Hola hola que tal amigos del mundo de youtube como están ustedes aquí su amigo leo reportándose bien como dice el título del vídeo realmente es una cosa pero de urgencia que podamos actualizar nuestros whatsapp aplicación de whatsapp en nuestros dispositivos android y ios porque según las noticias de las últimas que han salido los boletines simplemente se ha confirmado que hay un grupo de hackers que han podido vulnerar lo que es la seguridad en lo que es la aplicación de whatsapp con una simple llamada nosotros podemos ser hackeados ya con en cuanto se trata a nuestros datos o al todo la información que tengamos dentro de nuestro dispositivo así que la recomendación que se hace mediante los boletines es simplemente que se puedan actualizar a la última versión de whatsapp si aún a ustedes no lo puede aunque ustedes puedan ver en la play store y busquen whatsapp y no les manda lo que es actualizar a la última versión como es lo que la que como es la que tengo yo que vamos a ir por acá aquí ya estamos en whatsapp y si vamos por aquí los ajustes vamos a ver qué es en la información de la aplicación tenemos la versión 2.19.139 pero a ustedes les podrá aplicar hasta lo que es la versión de 2.19.137 es la más actualizada yo tengo esta versión puesto que soy un beta tester del whatsapp messenger sí pero es urgente que nosotros podamos actualizar a esta versión así que en la descripción del vídeo les dejaré una aplicación ya actualizada a lo que es la 2.19.138 sí o si se desean también te los dejaré esta beta que es la 2.19.139 como ustedes pueden ver aquí ahora en los boletines como ustedes ya les estaba comentando ustedes podrán ver aquí que tenemos entre las tendencias atención es urgente que actualice a la última versión de whatsapp la versión la verdad que está esta noticia ha dado vuelta al mundo puesto que como ya les iba mencionando un grupo de hackers ha podido en vulnerar lo que es la seguridad de whatsapp así que todos estamos vulnerables y realmente en el ojo de la tormenta puesto que podemos ser hackeados mediante esta aplicación y que podemos con sólo contestar una llamada con la cual incluso pueden ser borrados los registros de la llamada y que nunca haya existido simplemente podemos dar paso libre a que podamos tener realmente ser vulnerables en lo que trata nuestra información de nuestro dispositivo y como ustedes saben no muchos de nosotros pues solamente contamos con el dispositivo para poder contar con lo que es la información de sólo el teléfono como llamadas mensajes o entre otras cosas sino que también algunos utilizamos los servicios de lo que es la telefonía ya actualizada en lo que es la versión de android y ios para poder incluso hacer movimientos de monetarios puesto que esto está dando vuelta al mundo es mejor realmente dar realmente punto al caso y podamos hacer caso de lo que se está pasando como ustedes pueden ver en esta parte donde dice la monedad se informa primero por la financian times permitió a los hackers insertar por un programa maligno en los teléfonos mediante una llamada al número en cuestión a través de la aplicación que se lo utilizan unos mil quinientos millones de personas whatsapp indicó que reparó el error en la última actualización y es por eso que como lo iba mencionando es necesario que todos nosotros podamos actualizar nuestro dispositivo puesto que aquellos que tengan una versión anterior a la 2.19.37 sean vulnerables a que estos malintencionados hackers simplemente puedan ingresar a su dispositivo y a la información que tenga en él con esto simplemente estaría como ustedes pueden ver aquí en este apartado simplemente dice la compañía no comentó el número de usuarios afectados o quienes fueron objeto del ataque y aseguró que había informado el asunto de las autoridades estadounidenses una esta infiltración es la última de la serie de problemas de facebook propietario de whatsapp que ha enfrentado fuertes críticas por permitir que los datos personales de sus usuarios sean utilizados por compañías de investigación del mercado facebook también ha sido cuestionada por su respuesta lenta ante el uso por parte de rusia de la plataforma de para divulgar información falsa durante la campaña presidencial de estados unidos en el 2016 bueno esto no nos interesa mucho puesto que ya lo más importante es saber que cuando nosotros utilizamos vulnerables en cuánto se trata a nuestra versión a porción perdón a nuestros datos dentro de nuestros dispositivos puesto que recuerden que nuestra información no es realmente realmente no es para una cosa para estar divulgando no con es con eso simplemente que yo hago este vídeo que es realmente informativo ojalá que le sea de ayuda y si si es así simplemente regalamos un bonito arriba o me gusta no cuesta nada puesto que me ayudará a seguir creciendo universo de youtube y realmente estar a la tentativa de cualquier cosa de la actualidad y también a la cosa cual se trata si algún tipo de información que les pueda hacer de ayuda bien por mi parte eso fue todo recuerden que les estaré subiendo más vídeos sobre informe sobre información actualización dolzando los sobre lo que se trata los los diferentes a las diferentes aplicaciones en nuestros dispositivos de andrés bueno yo soy su amigo leo del canal de sombra en dos cuídense amigos hasta la próxima adiós